Hola a todas y a todos y bienvenidos un día más a este curso en el que estamos aprendiendo a utilizar la herramienta Flipgrid. En el vídeo de hoy veremos el módulo que nos falta por ver, Gridballs. Muchos y muchas estaréis pensando, madre mía, un vídeo entero dedicado solo a este módulo en exclusiva. ¿Seguro que es un vídeo lleno de contenido con mucha miga, denso? Para nada. No, va a ser un vídeo muy ligero. La razón por la cual hemos considerado interesante dedicar un vídeo a este módulo es porque consideramos que es un módulo que tiene un potencial enorme. ¿Por qué? Pues porque Gridballs nos va a permitir conectar con docentes de otras partes del mundo que también utilizan la plataforma Flipgrid para desarrollar proyectos colaborativos. ¿Cómo la empezamos a utilizar? ¿Cómo empezamos a conectar con otros docentes? Muy sencillo. Venimos aquí a la parte superior de la pantalla donde pone Gridpost, hacemos clic, yo ya estoy dentro y vemos que tenemos aquí un mapa de Estados Unidos. ¿Veis? Tenemos aquí un mapa de Estados Unidos. Vale, y tenemos aquí un menú en el que pone Hidden, que vendría a significar oculto y Active, que significa activo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por defecto, Flipgrid, para preservar nuestra privacidad, tiene nuestro perfil oculto para que nadie nos pueda contactar. En el caso de que queramos entrar en esta red de docentes, lo que tendríamos que hacer es activarlo. Para ello, simplemente le damos, le hacemos clic aquí, donde pone Active. Al hacer clic sobre Active, nos aparecerá este pop-up, este menú, para que nosotros lo completemos con nuestra información. Podemos añadir una fotografía, como yo he hecho, y luego también podemos hablar un poquito sobre nosotros. En mi caso he puesto, hi there, I'm David, I'm a training advisor at the Regional Ministry of Education of La Rioja. Que viene a significar que soy David, asesor de formación en la Consejería de Educación de La Rioja. Vale, un poquito más abajo, vemos que tenemos your grades, tus cursos, o esto vendría a ser las edades de los alumnos a los que impartimos docencia. En nuestro caso, puesto de 5 a 10 años, sería la etapa elemental, la etapa de educación primaria de Estados Unidos, pero aquí en España la etapa de educación primaria va de 6 a 12 años. ¿Qué es lo que ocurre? Que al ser una herramienta estadounidense, pues las etapas educativas que tiene son las americanas. Tendremos que adaptarnos un poquillo, pero bueno, no va a suponer mayor escollo. Bueno, un poquito más abajo elegiríamos la asignatura. En mi caso he marcado all, todas, pero bueno, en caso de que fuerais profesores de historia, pues me marcaríais history. En caso de que fuerais profesores de arte, arts, música, music, inglés, english, francés, french, y así sucesivamente. Y luego por último, aquí que pone great polls location, tendríamos que poner la localización, es decir, donde trabajamos. En mi caso, voy a poner logroño. Y al escribirlo, nos aparece un menú desplegable. En el menú desplegable, simplemente tendremos que seleccionar logroño. En el caso de que vivamos en logroño, obviamente, si vivís en calahorra, pues ponéis calahorra. Le damos a siguiente. Y a continuación, lo que podemos hacer es rellenar estos campos si queremos que la gente, cuando nos busque en el mapa, pueda ver la actividad que tenemos en las redes sociales. Por ejemplo, en Twitter, yo he puesto mi Twitter, Rock in English. En Instagram, también he puesto el mío. Y bueno, podéis hacer lo mismo con Facebook, con Snapchat, con YouTube, con lo que queráis. ¿Vale? Podéis también utilizar, añadir vuestro Skype en el caso de que queráis aprovechar para hacer videoconferencias con clases de otras partes del mundo. ¿Vale? Eso yo creo que es un elemento muy enriquecedor, ya que estaríamos contribuyendo al desarrollo de la competencia intercultural. Así que, bueno, visto esto, le damos aquí al botón de Become a Gripball. Y ya estaríamos dentro de la red. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, pues podemos navegar por el mapa y buscar a docentes con los que poder desarrollar proyectos colaborativos. Podemos además también realizar una búsqueda utilizando esta herramienta en base a la edad de nuestros alumnos, las asignaturas que impartimos. Incluso podemos buscar a los docentes, a docentes en concreto. En mi caso, lo que voy a hacer es teclear aquí el nombre de mi compañera, Teresa Cenea, que sé que es una gran usuaria de esta plataforma. Así que escribo Teresa Cenea. Y vemos que nos aparece aquí un simbolito en Logroño. Vamos a hacer un poquito de zoom. Aquí la tenemos, Teresa, que tenemos localizada. Y bueno, hacemos clic. Y aquí la tenemos, Teresa Cenea. Vale, como podéis ver, aquí sale el iconito de Twitter. Podríamos hacer clic aquí y ver su red social de Twitter, en este caso. Si hubiéramos puesto nuestro Instagram, pues otros docentes podrían ver lo que hacemos en Instagram. Y así con todas las redes sociales. Lo digo con YouTube, con YouTube. Bien, le damos aquí, a este botón que pone Send an Invite y nos sale este mensaje. Esto en otras palabras lo que viene a decir es, Flipgrid enviará una invitación a Teresa y cuando reciba ese correo electrónico, ella podrá contactar contigo. Le damos al botón de Enviar invitación y ella recibirá un correo similar a este. Atentos. Bien, este es el correo que ella recibiría, ¿de acuerdo? En el que le dice que, bueno, que David Martínez Torres quiere contactar con ella para, pues a través de Flipgrid. Si se quiere poner en contacto, le aparece aquí mi correo electrónico de martinezc01.edu.es. Ella, si quiere contactar conmigo, me enviará un correo electrónico. Yo ya tendré su correo electrónico. ¿Y qué es lo que podemos hacer ahora? Bueno, pues un proyecto colaborativo. Podemos, en primer lugar, antes de meternos en el proyecto colaborativo en Flipgrid, podríamos utilizar esta herramienta para llevar a cabo videoconferencias con Skype o con Teams, con Google Meet, con Zoom, con la herramienta que queráis. De esta manera podríamos contactar con clases de cualquier parte del mundo. No solo eso, sino que además también, como decía anteriormente, podríamos desarrollar proyectos colaborativos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a volver al apartado de Discussion. Y aquí vamos a ir a nuestra clase, cuarto A. Y recordáis esta función que vimos en un vídeo anterior, el de añadir un copiloto, un copiloto a nuestro avión del aprendizaje, en el que nuestros alumnos viajaban apaciblemente. Bueno, pues aquí lo que podríamos hacer es añadir a Teresa Zenea como docente, como copilot, como docente colaboradora. Simplemente introduciríamos su correo electrónico y ya podríamos trabajar de forma colaborativa en un Flipgrid. Y eso ha sido todo. Eso ha sido Britpulls, eso ha sido Flipgrid. Espero de corazón que hayáis disfrutado mucho con este curso. Yo, francamente, me he pasado muy bien preparándolo. Espero además que os haya resultado útil y también espero que pongáis en práctica todos los módulos de esta herramienta en vuestra clase. Así que nada, un placer y nos vemos.